Todo el mundo gritando, metiendo flow, todo el mundo gritando Todo el mundo gritando, haciendo flow, metiendo flow, todo el mundo gritando Venimos cantando, venimos rapeando, vivo el patetilo, está masticando gente Se prebúzca de lo que está pasando, se te dupla, te escuchalo, me traigo Y lo que está aquí para sazonarlo, matando los rambos y el niño no puede conmigo Mejor que soportes, corre como Fores, eres un amigo mejor que no estorbes No seas tan torpes, no seas tan torpes, no seas sin palajes de acciones Porque tengo líricas por montones, no vengas con tus municiones Aunque venga una tempestad nadie nos podrá parar, porque creo en las bendiciones Escucha de mi flow, lo que lo es no Deselem del party, hey 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 Ha salido de así, un bloco de balí Que se caja tranquilo, me toco swing Para que lo dancen aquí, con Iker Alwing Que se escucha este video, yo soy la A-T-A-P-K Hey, sony, yo soy A otra dimensión, se escuchan mi canción Los del mundo que se activen y se ponen en on Comenzan de león, faltan los metidos Y sacan los de horror, tú sabes, equipo campeón Estamos en acción, estamos claros Que no somos más del montón, mi juego es la cocina Rebentó, oh, 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 este vestido Acá le digo, con video yo lo combino Por eso suena bien fino, al destino Y sony, flow, digo, pesa, por quien lo flow Me lleno, flow, todo el mundo Gritando, oh, oh Me lleno, flow, oh Me lleno, flow, todo el mundo Gritando, oh, oh We got wrong to the winner No te vivas la movie De Steven Spielberg Que te canto, se escucha en la tierra Y en el heaven Heaven Ok, repit, ok, repit Ye, ye We got wrong to the winner No te vivas la movie De Steven Spielberg Que te canto, se escucha en la tierra Y en el heaven Heaven Tu mando, mujer, ya cuando se para Ya quebrándose rojo Por la palabra, ¿sabe lo que digo? Por eso se te calla, Dios está conmigo Que contra mí, el que me maldice Lo va a bendecir Claro que sí, y mami Franklin Veniendo con su y ya saben que son Somos distritos Oh, oh Veniendo flow, oh Todo el mundo gritando Oh, oh, oh Haciendo flow, oh Veniendo flow, oh Todo el mundo gritando Oh, oh, oh Hey Yeah ¿Dónde está la gente de la parroquia de los años? Una guía ¿Quiénes somos venezolanos aquí? ¿Quiénes somos venezolanos? ¡Esta es la mano de los venezolanos! ¡Esta es la mano! ¿Tú sabes que se ponen de la casa de la carte de la de la palantalla? ¿Quiénes somos venezolanos? ¿Quiénes somos venezolanos? Eso claro que sí, una guía para los pagas ¡Sí!